Factor Tiempo TV Año Terrestre 2024 Sol 018 En estas imágenes capturadas el 5 de enero de 2024 Se registran seres gigantes de origen no humano Sobre una pequeña montaña en la localidad de Isla Domel En Paraná, al sur de Brasil A través de tres segmentos de video Se presenta con claridad a una entidad de morfología extraordinaria Y de considerable tamaño Primer video En un clip de 54 segundos Se puede ver que algo está moviéndose en la parte más alta de esta zona elevada en la montaña El testigo notó a las dos figuras y empezó a grabar Segundo video Vemos a dos criaturas La principal y más clara está en el borde de la montaña Mostrando desde el torso hacia arriba y moviendo sus brazos La segunda entidad está un poco más atrás Y solo vemos parte del torso y la cabeza Al hacer un acercamiento Podemos observar con más detalle al ser que está en el borde Sus desplazamientos presentan peculiaridades Y sus características físicas coinciden con las descripciones de los seres grises Con sus brazos delgados y cabezas grandes No obstante, en esta situación, las entidades, y especialmente la que observamos con claridad Poseen un tamaño considerable Según los relatos de aquellos que pudieron visualizarlos Se estima que alcanzan una altura de 3 metros La imagen resulta verdaderamente inusual En esta tercera parte de las imágenes capturadas La entidad principal desciende, aparentemente, desde la pequeña montaña Y se dirige hacia la zona donde se pueden apreciar algunas viviendas Centrémonos en el acercamiento Observamos como el ser muestra una notable estatura y se mueve de manera lenta y peculiar Por otro lado, la señora María Silva y su familia fueron testigos directos de estos seres Mientras transitaban por un camino cercano al área que fue registrada en video Escuchemos con atención Éramos unas 6 personas, las que pudimos ver esta cosa Era realmente grande esa persona, o lo que fuera Estaba en la punta del cerro ¿Qué más les puedo decir? Por su tamaño parecería que estaba muy cerca Todo el tiempo estuvo en la cima Y empezamos a grabarlo Se ve de manera muy nítida También había pobladores del lugar Logramos ver que autos que venían de Brasilia Y otros que circulaban en sentido contrario se detenían Todos estábamos al lado del camino De hecho, se hizo mucho tráfico Todos vieron la enorme figura Las imágenes y el relato nos confirman que En efecto, estas entidades se manifestaron en esta región del sur de Brasil En Isla Domel En los archivos de Factor Tiempo TV Disponemos de otro caso similar Registrado el 25 de diciembre de 2010 Pero esta vez en las montañas de Marcahuasi, Perú En ese momento, la señora Gladys Córdoba Logró documentar la presencia de seres de estatura imponente Impactantes imágenes de dos entidades humanoides Que ocupaban este lugar Y la señora Gladys Córdoba Logró capturarlas desde su hogar A una distancia considerable Estos seres destacaban por su gran altura Es que cae y me identifico Y arriba, pues en las rocas Ah, ya, así Acá con la larga vista Ese punto que yo lo veo brillante Ah, ah, Dios mío Ah, mamá Míralo Ha crecido Mamá Se paró hacia arriba Mamá Acá se ve Qué miedo Ay, qué miedo Me voy a poner a llorar El dorado Hola Hola Annali, ya Annali, ya Déjate de vainas Mamá, tú no has visto lo que yo he visto En otro archivo documentado por Factor Tiempo TV En la enigmática zona de Machu Picchu También en Perú Dos turistas de origen mexicano Lograron capturar en una única fotografía La presencia de un ser con una morfología notablemente extraña Este ser mostraba una estatura superior a la de los humanos Y los turistas no recuerdan haberlo visto en ese momento detrás de ellos Al revisar la fotografía Quedaron profundamente intrigados En 1982, sobre la Sierra de Lima, Perú Un joven estudiante logró tomar una foto de un ser de morfología extraterrestre Que le saludaba desde una enorme roca en la zona de Marcahuasi Esta fotografía, objeto de una exhaustiva investigación Parece mostrar a un ser de origen no humano de gran altura Estos ejemplos ilustran como, a lo largo de la historia La presencia de entidades gigantes de origen no humano Han estado más próximos a nosotros de lo que pudimos haber anticipado En conclusión, este intrigante recorrido por los misterios de seres Y presencias no humanos nos lleva a reflexionar sobre la fascinante posibilidad De que estos eventos estén ocurriendo como preludio a un posible contacto extraterrestre La incertidumbre y la maravilla se entrelazan en este enigma Que nos invita a explorar lo desconocido Mientras contemplamos estos fenómenos Cabe la sugerente hipótesis De que quizás estas entidades no humanas Están visitando el planeta Que de alguna manera Contribuyeron a crear Mantengamos nuestros ojos en los cielos Y nuestras mentes abiertas Ya que podríamos estar presenciando Los preludios de un capítulo completamente nuevo En nuestra relación con lo cósmico Hasta la próxima y que la búsqueda de la verdad Nos lleve a emocionantes descubrimientos Factor Tiempo TV